¿Qué tal amigos de Englaste Deportivo? Bienvenidos a una edición más de este, su programa que suponemos ya se ha convertido en el engreído de todos ustedes. ¿Cómo estás Mariano Naranjo? ¿Qué tal Chichi? Bienvenidos a Englaste Deportivo, todos los deportes, todo el Perú. Programa especial porque ya estamos en el 2010. ¡Ay Dios mío! ¿Qué nos reparará este año? Esperemos que todo sea una maravilla, sobre todo en lo que respecta a nuestro deporte en general Mariano. Así es. Espero que no sea una utopía, que esté hablando algo que se pueda concretar. Que hablemos siempre de cosas positivas, de que haya apoyo para los deportistas, de que los deportistas peruanos están haciendo o logrando cosas importantes, sobre todo eso. Sobre todo eso, ¿no? Pero bien Mariano, ¿qué tal si ya damos inicio a nuestro programa? Y lo hacemos justamente con una nota desde la ciudad blanca. Carlos Canepa, una figura de la natación. El destacado nadador arequipeño de la categoría máster, Carlos Canepa Bustamante, hizo una evaluación del desarrollo de la natación de Arequipa en la temporada 2009, destacando que después de mucho tiempo se reorganizó la liga de natación. Creo que la natación en Arequipa y en el país ha estado bastante desatendida. Para comenzar, en Arequipa, que es yo creo que el tema principal, hay que acordarse que no ha habido liga en los últimos, no ha habido liga de natación en Arequipa en los últimos tres años. Con eso yo creo que les digo todo. ¿Cuál es lo importante? Lo importante y significativo es que ya tenemos liga. Y que creo que tenemos liga con un grupo humano con bastante interés en que la natación se comience a reactivar. Sobre la deserción de los nadadores arequipeños, llegado a una edad universitaria, como Adriana González, Madeleico Akira, Carlos Vargas, Canepa Bustamante comentó. Ese es un problema nacional en este momento, e inclusive hasta sudamericano. En países como Estados Unidos, que es el que podría yo referirme en este momento, los nadadores que terminan la etapa escolar normalmente pasan a la etapa universitaria. Está comenzando a darse, aunque en forma un poquito incipiente, se está comenzando a dar ya el caso de que las universidades se están atendiendo por medio de becas o por medio de entrenadores o gente que atiende. Por otro lado, sostuvo que se tiene que trabajar para elevar el nivel de los nadadores, pero que también tiene que dar una atención técnica personalizada a los deportistas. Bueno, yo creo que esas también son ya muestras de que se está empezando a atender, ¿no? Conforme se vaya avanzando, se tendrá que ir trayendo gente similar o mejor. Pero en este momento, pues, no necesitamos sino gente que sepa cómo dar inicio, ¿no?, a la práctica porque, bueno, en natación hay los deportistas que tú has mencionado, pero tú te darás cuenta también que muchos de ellos se quejan de que no han tenido la atención técnica que les corresponde. Estas opiniones las hizo en el marco de la ceremonia de reconocimiento que le hizo el IPD por su trayectoria deportiva. Un agradecimiento especial, pues, a nuestros amigos de Telemundo, a la equipa por esta nota donde se hace referencia, pues, a lo acontecido con la natación el año pasado y donde esperemos sea lo último que escuchemos de falta de apoyo. Ay, Dios mío, sí, qué dolor de cabeza. Bueno, pero también agradecimiento total para efectivamente todos nuestros compañeros de los diferentes puntos del país que están afiliados a nuestra gran red TV, que gracias a ellos también se hace posible llegar a ustedes con el clase deportivo.